Tu sangre bebemos y tu carne nos da Para vida eterna poder alcanzar Mi Señor bendito sacrificio de amor Eres el camino que nos lleva el Creador Dios todopoderoso por siempre te amaré Tu bendito nombre adoramos también Oh Jesús nuestro Rey y Señor Te adoramos llénanos de tu amor Te alabamos te alabamos Señor Nuestras vidas te entregamos tu odio Música Tú eres el pan vivo mi Cristo Jesús Una alianza nueva sellado en la cruz Tu sangre bebemos y tu carne nos das Para vida eterna poder alcanzar Mi Señor bendito sacrificio de amor Eres el camino que nos lleva el Creador Dios todopoderoso por siempre te amaré Tu bendito nombre adoramos también Oh Jesús nuestro Rey y Señor Te adoramos llénanos de tu amor Te alabamos te alabamos Señor Nuestras vidas te entregamos tu odio Música 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 Música